¡Sí! Bueno, esta actividad es planificada por el Servicio Salacuna en representación también de la directora Yanis Labraña. Nosotras planificamos la actividad de Pascua y Resurrección entregando un souvenir que consiste en un huevo de chocolate y al costado está un pan de vida. A cada funcionario va a recibir un huevito con una frase para reflexionar también. En estos tiempos de pandemia, démonos un espacio para reflexionar y también agradecer a todos los funcionarios y funcionarias por la participación que tienen con las actividades que realiza el Servicio Salacuna. O sea, yo creo que totalmente motivadora, dado las circunstancias que estamos viviendo como hospital y también como en lo personal por la pandemia, que nuestros funcionarios tengan la capacidad o ese motivo para poder darle un poquito de alegría a las personas que estamos todos los días elaborando en este hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!